Parece mentira, pero hemos llegado a la final de esta edición tan mágica de Operación Triunfo. ¿Por qué? ¿Hablo? ¿Sí? Pues no sé, no la he visto y me equivoqué un poco con el piano. Me da un poco de vergüenza. Anda, mujer, que te equivocaste con el piano, dice. Más de 85 millones de visualizaciones en el canal de 24 horas. Perdona, pero es que mira las caras de... Vale, esto... Ah, pues no lo sabíais. Bueno, esto es la realidad. Ahora, entonces, hemos tenido la suerte de construir esto. Esto es un fenómeno fan. Y ha sido gracias también a vosotros. A vosotras, sí, sí, a vosotros. Sois un grupo adorable, adorable, que nos habéis enseñado muchas cosas muy bonitas a los espectadores. Y también tengo que felicitaros a vosotros, porque habéis transmitido mucha verdad. Ayer comentaba Manu Guish, otra de las personas que me ha ayudado muchísimo y somos los padres de España. Le preguntaban qué destacaría de esta edición de OT. Y él contestó que el amor, el amor que se han tenido los concursantes, que hemos tenido todos los profes por ellos, el amor por la música. Y el amor de cada uno, de cada una de las personas que ha trabajado en este programa por el formato. No conozco a nadie que haya trabajado en esta edición de OT que no ame el formato. Y si quieres algo y trabajas con pasión, las cosas funcionan y la prueba está en esta edición de Operación Triunfo. Todos estamos enamorados de este programa y lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Y yo creo que, bueno, aquí tenéis el resultado. Cinco personas fantásticas que quieren la música, que se adoran entre ellos y que nos han regalado semana tras semana su talento en ese escenario. Gracias, de verdad. Y sois fantásticas. Llevo aquí, no sé si la veis, una capa de poder invisible. Hay cinco capas, una para cada uno. Os las tiro a todos. Las cogéis, ¿no? ¿Sí? ¿Amaya? Quiero saber qué es lo primero. Ya estáis, ¿eh? No os estoy viendo. Veo a Noemí, al resto, pero no veo a los cinco chicos, a los cinco finalistas. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Qué estáis haciendo ya con la capa invisible? ¿Qué estoy haciendo? Sí, te tapas. No te ve nadie. ¿Qué haces? ¿Ya, ahora? Abrigarme, que hace un poco de frío. Sí, sí, Aitana. Yo también me abrigo. No lo sé, realmente no lo sé. Es que haría lo mismo que hago sin una capa. O sea que... Estoy desnudo. Totalmente. Qué lástima que no te veo. Vaya. Me estoy comiendo una hamburguesa así de grande. Yo estoy sentada en un banco, respirando aire puro, te lo juro. Ah, hola, encantada. Pero todos, todos somos, no sé, no sé qué decir a esto, pero me hace gracia, me hace ilusión. Hay un vídeo ayer en Twitter cuando dicen el premio de los 100.000 euros, que te quedas como asombrada. No sé si te enteraste. Es que se me había olvidado. Sí, o sea, sabía que ese era el premio y lo habíamos recordado alguna vez, pero en el momento no me acordaba de que había un premio de 100.000 euros y entonces, claro, fue como, anda, es verdad. Además, a alguien se lo dije, le dije, ahí va, que es verdad que había un premio. Y de ahí mi cara. Pamplona y Navarra entera, pues está empezando a pedir que el día 6 de julio, si no tienes otra cosa que hacer a las 12 del mediodía, subas al balcón de la plaza del ayuntamiento de Pamplona. Sí, me lo han comentado antes, me lo han comentado y sería increíble, o sea, nunca, eso sí que nunca me lo había imaginado, tirar el chupinazo, el chupinazo de San Fermín, ya, y sería muy guay estar ahí en el ayuntamiento, no sé, aunque no sé si me saldría bien lo de Viva San Fermín, pero bueno, lo intentaría, pamploneses, no sé, no sé, pero lo intentaría, no sé, a mí me haría mucha ilusión. ¿Lo ensayamos ahora? Buah, qué vergüenza, eh. Viva San Fermín, Gora San Fermín. Pamploneses, pamplonesas, Viva San Fermín, Gora San Fermín. Es que me voy a dar mucha vergüenza ajena, eh, pero bueno, no me sale, Viva San Fermín. Sí, sí, sí. Bueno, y una cosa más para terminar, Amaya. Tengo que estar más en situación. Bueno, ya lo ensayaremos, no te preocupes. Ay, gracias, gracias a ti, hombre. Perdón, porque no me acuerdo exactamente de cuál era la pregunta. Dios, lo siento muchísimo, estaba atenta, pero podéis decírmela. Roberto Leal empezó siendo un gran presentador de este programa y acabó siendo un gran presentador de este programa. Y Noemí, para mí, personalmente, empezó siendo la directora de la academia y acabó siendo mi mamá de la academia. Y a la que le debo el estar entera hoy aquí. Roberto, ya no eres Roberto Leal, eres Roberto Ideal. Y vamos, desde presentar hasta bailar, el nuevo bailarín de Operación Triunfo es Roberto, o sea que increíble, increíble. Eres el mejor, tío. Creo que tanto uno como otro son los pilares fundamentales y el motor básico de Operación Triunfo. Y que hicieron que esto funcionase, sobre todo como calidad humana, que lo decía ayer, por la cercanía que tienen cada uno de los dos. Roberto como presentador y Noemí como directora. Al final, Roberto es un amigo para nosotros y Noemí una verdadera madre que nos dieron alegría y siempre en nuestros momentos bajos estaban ahí para animarnos y tirar de nosotros hacia adelante. Yo creo que es el agradecimiento eterno a cualquiera de los dos que hayan sido tan, tan cercanos a nosotros y no tratarnos como concursantes, sino como su familia. Tú, es que te has portado tan como una madre que hasta cuando nos has tenido que decir, oye, así no, lo has dicho, ni bien. O sea, y eso es lo que hubiera hecho mi madre realmente y te doy muchísimas gracias por eso, porque ha sido también ideal. Y Roberto, tú, no sé, eres el presentador, es que eres el presentador. Con mayúsculas. Y ya está. Qué guay, gracias. Sois los dos capaces de, bueno, esto es, o sea, es que es así, cada vez que hay un fallo, por ejemplo, ayer lo del sonido, es que me encanta. Que sabéis como arreglarlo todo con la mayor naturalidad posible y es increíble, a mí eso me encanta. Esto se me acaba de ocurrir, es que es verdad. No, es que me ha acordado y es que es verdad, lo llevo pensando desde el principio y nada, eso es un detallito, pero que en general sois increíbles los dos y gracias por todo. Irán madurando los unos con los otros y ya está. Esto ya no nos lo quita nadie y a vosotros más. Y Noemí Galera nos va a dar una colleja si en algún momento nos despegamos. Además hemos empezado esto juntos, yo creo que entre nosotros también, aparte de que Noemí nos da alguna collejilla, entre nosotros también nos la podremos dar porque, jo, hemos empezado esto juntos y yo creo que es bueno, bueno, tenemos toda la gira por delante para poner los pies en el suelo entre nosotros y seguir queriéndonos y seguir disfrutándolo. Lo malo tiene más de 4 millones de reproducciones, que creo que va por 5, número 2 de las más vendidas en iTunes, número 3 de las más escuchadas en Apple Music, número 1 en Spotify España, número 2 de los éxitos más virales en Spotify y además en el puesto número, en el top 10 de los éxitos más virales a nivel mundial. Esa canción que a priori nos gustaba tanto. Queremos un verano con Lo malo. Es divino. Bueno, algo sencillo. Dios mío. Dios mío. Pues, no sé, Ana, te doy paso a ti. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias.